¡Hola! Hoy os vamos a presentar a la nueva mascota ¿Verdad Clara? ¿Cómo se llama? Pero se llama Flora ¿Se llama Flora? Sí, porque tiene unos ojitos y no tiene patas No tiene patas, ¿y cómo hace para andar? ¿Y qué es? Pues es una mariquita que es de la clase de Loli De la clase de Loli, es tu clase Sí, pero también es su clase porque tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿Siete qué? Lunares Siete lunares ¿Por qué? Para mí no puede romper los ojos ¿Y tiene boca? No, pero no ¿Y qué hay que hacer con la mariquita? Estos días que la tenemos en casa ¿Ves que se pone quieta? Y un pájaro se pone así Y piensa que está ¿Verdad? Levanta, levanta, que ahí no te ven Así no te ven la mariquita Así no te ven ¿Verdad? Pues esta mariquita, esta es su casa Es de su casa Y también Pero cada día le lleváis un niño para casa Sí, porque tenemos la bolsa en el salón Sí, pero es una bolsa normal Ahora, ¿tú quieres explicar algo, Paula, de la mariquita? Ahora pasaré la mariquita a Paula Y después a mí Y después a ti A ver, ¿qué le pasa a la mariquita? Y marita Tiene frío ¿Tiene frío la mariquita? Sí ¿Y cómo hace para taparse cuando tiene frío? Se mete un árbol ¿Se mete un árbol? Sí, todo ¿Y qué hace en el árbol? No, los mariquitos Está explicándolo Paula Los mariquitos Deja la Paula No está diciendo que vive en los árboles Está explicando ya lo suyo Dí Mío Sí Dime a verles A ver qué hay ¿Lo qué? Pajitos a ver qué hay Los pajaritos van a ver qué hay En los árboles Para comérselos No ¿Y qué comen las mariquitas? Las mariquitas Estamos con Paula Yo ¿Estamos? Esto no es para todos Es para todos Sí Bueno ¿Y qué comen las mariquitas? Mira No le hagas caso ¿Qué comen las mariquitas? No sé No sabes ¿Tú sabes, Nadia? ¿Qué comen? No me estoy... No me estoy... No me estoy... ¿Qué comen? Bombones ¿Bombones? Sí Carambas Qué exquisitas No comen bombones Espera A ver Ponte de pie ¿Qué comen? Dinos tú, Clara ¿Qué comen? ¿Qué comen? Comen pulgones Ay, pulgones Tú querías decir pulgones Sí ¿Y por qué yo cuando te digo...? No comen pulgones Sí, que comen pulgones Mira Cuando ven las mariquitas No ven Mariquitas Las mariquitas no las ven No, porque Tengo... Porque tienen frío Porque tienen unos... Tienen unos picos Que pican a las mariquitas Y las ven Vale, a ver, cuenta Paula Si no Paquitas Me están muy paradas Y pon Pobrecitas Las mariquitas Que apuros Cogen, ¿no? Así va Ay Pollo Y así hay que cuidarla mucho Luego A la mariquita Estos días Sí Porque Si no Otro día Me vamos Mami Va a hacer coca Tira Ey Y va a hacer Paquita No tiene patas No tiene No Si no Si no Puede barajos Huele mal así Huele mal si está así Sí Y luego Me va a hacer Porque si no Paquitos La Se la comen Y a ver Ahora Nadia Nos cuenta algo de la mariquita No ¿Qué nos cuentas tú De la mariquita? ¿No nos cuentas nada? Sí ¿Qué nos cuentas? Y pone 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 así Vele mal Mira Mira Pero ¿Por qué huele mal? Mira Huele Ah ¿Por qué? ¿Por qué huele mal? Porque Y Porque Porque Y Y pone Y dijo Y Maliño Y pone así Y bajo Vele mal Sí Dijo Maliño No No Dijo Loli Lo dijo Loli Sí Para Trabajo De Maliño Oh Déjame Echar Porque Tú Y Bates Loli Loli sabe Muchas cosas De la mariquita Tuvisteis que hacer Trabajitos ¿Verdad? Sobre la mariquita Porque Es muy Maliño Claro Porque la clase Vuestra clase ¿Verdad? Se llama Asoa Niña Claro Claro Pero ¿Cómo se llama Vuestra clase? No Niña No Asoa Niña Que es la mariquita Tenemos Una mariquita Aquí ¿Tenemos una mariquita En clase? Pues a ver Soa Niña Asoa Niña Es mariquita En gallego ¿Verdad? Mariego Mira Aquí Aquí Tenemos Gallego Quiero mucho a tu mariquita Pues hay que devolverla otra vez a clase ¿Y hoy quién salió llorando del cole? Cole y bala ¿Y por qué salieron llorando estas niñas? Porque Kira y Y Y Y Y paquita ¿Y se llora? No ¿Y el hermano no lloró? No ¿Naria no lloró? No No Se portó muy bien ¿Qué te pasa a ti? Loquilla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicas Os voy a hacer una pregunta ¿Por qué sois trillizas? A ver De una en una hablamos A ver A ver Espera Para ver clara A ver Que no hablo Ya llevo un ratito sin hablar ¿Qué? Porque 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 la gente dice Porque somos trillizas Ah Y sois trillizas porque lo dice la gente A ver Uy La mariquita Y paula De nada ¿Y paula? ¿Por qué piensa que sois trillizas? Que Sí Porque Vamos de ella Para Y para Y clara ¿Qué le pasa? Vamos trillizas ¿Y por qué? Porque Sí Ay Porque Sí ¿Y tú por qué crees que sois trillizas? Porque Tengo Para Con la Nasa Y Eso Es ¿Y qué? ¿Y no? ¿Será porque estuvisteis en la barriguita de mamá? Sí ¿Y quién estaba en la barriguita de mamá? Y Clara Clara Aquí No Clara estaba aquí Yo aquí Tú aquí arriba Y yo Y Paula aquí abajo Y estabais todas juntitas, 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 juntitas Jugando a la pelota Estabais jugando a la pelota Y yo eso no lo veía Como estabais dentro de la barriga no lo podía ver ¿Por qué? ¿Por qué? Yo jugabais mucho a la pelota Sí ¿Y qué estaba en la barriguita? ¿Y cuál es tu pequeña que estaba en la barriguita tú? Yo estaba en la barriguita de abuela De mi mamá Pero estaba yo sola Pero mira 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 Yo ¿Qué es la barriguita? ¿Qué es la barriguita? Espera Espera A ver Hablamos de una a una Mira Espera No te enfades No, ya Tengo una patada Tengo una patada Cuando toman la barriguita Tengo una patada Sí No, yo ¿Habieriste tú? Sí Me canches Y a ver Clara ¿Qué pasó? Dejad hablar a Clara Venga Que se pone triste ¿Qué pasa? Sí que te deja Mujer Que te deja A ver ¿Por qué? ¿Qué hacíais en la barriguita? Cuéntame Que yo solo lo veía Espera Ahora dejad hablar a Clara Estamos jugando al pillapilla A la barriguita Guau Es al pillapilla Y luego teníais tanto sitio Ahí en la barriguita Sí ¿Sí? Sí Vosotras tuvisteis las tres juntitas Y los niños que van con vosotros En vuestra clase Solo estuvo uno Por eso vosotras sois trillizas Y vuestras amiguitas Alice y Leire Estuvieron las dos juntitas A la barriguita de su mamá ¿Y otras? Por eso son gemelas ¿Y otras? Claro, son dos Y vosotras tres Por eso es gemelas dos Y trillizas tres Es un poco rollo Pero 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 Mira Y yo Mira Sonidos Solo Gracias.